Buenas tardes, ¿cómo estás? Ya, hoy sí, ya estoy comiendo. Ya es Werner, el de siempre. Sin comer, sí. De veras. Sí, un día sin comer, cuando se me inflama el colon, no como nada. Te imagino. All right. Pero, sí. Y otro es, este, en rojo, igual. ¿Y qué estás haciendo, Werner, Werner? Y será que hay que aprovechar todo. All right, bueno. Noe, misita, solo me, hola, Noe, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y usted, cómo está? Bien, gracias a Dios. Mire, aquí, como otras para otras, listas para otra semana. Gracias a Dios. Súper rápido. Le voy a decir que yo qué, sí. Que si me hace el favor de poner su nombrecito, es que le veo que dice A27. Ay, fíjese, es que mire, le digo yo a Werner que esté queriendo entrar desde las siete y media. No le creo. Porque estoy en la, sí, estoy, ahorita estoy en la tablet, no estoy en la computadora, y desde las siete y media. Si no puedo entrar, usted ya sabe, ahorita regreo. Bueno, no, 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 ¿sabe qué? Le voy a poner yo el nombre, no se preocupe, para que no se tenga que salir. A ver, hágame el favor. Sí, porque no, así. Sí, porque después ya no puedo entrar. Así evitamos que usted no pueda entrar. Desde las siete y media, sí, sí. Hágame el favor. Vaya, hoy sí, ya, todo el nombre completo, mire. Thank you, Noemi. A ver, Diana, how are you, Diana? Thank you a usted. Dianita, ¿qué tal? ¿Todo bien? Lo dices, Werner. No, yo no voy bien, me siento bien. ¿Qué nos vamos a poner de acuerdo? ¿Qué le pasó, Diana? Ver cómo podemos hacerse. Werner, espéreme, Werner, Werner. A ver, Dianita, ¿qué me le pasó? Ah, pues, con dolor de cabeza todo el día. Ah, ¿en serio? Sí, el cuerpo me está doliendo. Ay, no, no puede ser. Bueno, Dianita, usted trata de descansar, trata de tomar medicina. Sí, se me hacía el trabajo porque ya no aguantaba. Ah, de veras. Sí. Ok, ok. ¿Y ya está tomando medicina, Dianita? Dice que ahorita estoy, me tomé unas acetaminofén en la mañana. Como no me quitaba el dolor, me tomé una jalea. Y así estaba, y tomar y tomar agua, entonces sí. Me sentía un poco caliente a mediodía. Pero me tomaron la temperatura en el trabajo, pero no la tenía tan alta. Pero sí, el dolor de cabeza sí, ya no lo aguantaba. Y mejor me dieron chance de venirme a la casa. Sí, ok. Bueno, traté de descansar. No estoy muy participativa y disculpe. No se preocupe, Diana. Gracias a usted por estar con nosotros, a pesar que está así como enfermita. A ver, César. Hello, César. Hello, teacher. How are you? Very good, and you? I'm excellent, thank you. All right. Very good. All right, Irving. Hi, Irving. Hi, teacher. Hello, hello. How are you today? Fine. Thank you. Very good. José Tomás. Hi, José. Hi, teacher. How are you? How's Chalate? Very good. Un poco enfermo también. Salud, papi. En serio, ¿qué le pasa? Ha engripado. Ok. Te va a cuidar, oye. Ok, teacher. All right. Very good. Y, Werner, ya vimos que está mejor. Están comiendo. Hello. Very nice. All right. Andrés, Andrés, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, teacher. Es un corte de energía, por eso me conecté en la... Ah, ok. No, tranquilo. No, no se preocupe. Tenemos a Rocibel también. Hi, I'm Susana Rocibel. How are you? Hi, Kiku. Excellent. Very good. All right. And Alba and Rubén. Very good. All right, guys. So, last week... Bueno, antes de empezar, quiero felicitar y agradecer a casi que todos por haber completado la plataforma cuando tenían que hacerlo. Solo me hacían falta dos compañeros, ¿verdad? Pero los demás, 18, ya habían terminado todo cuando yo revisé, así que súper bien. Muchas gracias por eso. Igual, acuérdese que nosotros vamos a terminar lunes, o sea, de hoy en 8. Pero, sí, esta semana vamos a tener que terminar sección 4 y el final examen, ¿verdad? Este, recuerda, igual que nos toca, igual que en la sección 2, que es las tareas de la sección, más el examen de medio curso. Entonces, en la sección 4 nos toca la sección 4, más el examen final, ¿verdad? Entonces, ese se va a tener que hacer en el fin de semana, para que ya vengamos el lunes a hacer un repaso general de todos los, de todas las clases, de todo el curso que le pasó, César. El que se ríe solo de sus maldades, ¿se acuerdan? Ah, que ya las hice. Ah, sí, es cierto, César. Usted ya hizo todo, todo, todo. Yo me di cuenta. No, pero está bien, así ya está libre. All right. So, entonces, pues nada, solo recordarles o avisarles de eso, ¿verdad? Las que tienen que terminar en el fin de semana, sección 4, más el final, el examen final del curso, y luego nos quedamos en espera de cuando se iniciaría el siguiente módulo, ¿verdad? El módulo 2. Entonces, ahí vamos a esperar un poco. No. All right. No comenzaríamos la otra semana, teacher. Fíjense que por lo general tenemos un par de días de descanso, Noemi. Lo que pasa es que es por papeleo y ese tipo de gestiones, ¿verdad? Que siempre se toma un par de días, ¿verdad? A veces es una semana para que también descansen un ratito, ¿verdad? Que puedan estar ahí. Teacher, una pregunta. Dígame, Warner. One question, teacher. Y cuando, o sea, que con usted vamos a terminar todos los módulos. O sea, vamos a estar todos los seis meses. Pues fíjese, Warner, que no sé. Por lo general se avanza con los grupos, ¿verdad? Pero esa disposición es realmente... No depende de... No depende de mí en este caso, ¿verdad? Pero probablemente siga yo con ustedes en el módulo 2. Oye. Bien, teacher. Bien, teacher. Ahí está. Nosotros, si quieren nuestro apoyo, hacemos aquí, no sé. Nos podemos todos aquí. A la huelga de hambre. A la huelga. Estamos firmas. Vamos a las calles. Vamos a recorrer a la firma. Ahí está Rubén. Ya pues aquí. Todo. Todo hay que... A la empresa, teacher. Dígame. A la empresa, a la empresa ya le pidieron la información para el otro módulo. De hecho, yo creo que ya están pidiendo la información a todas las empresas, ¿verdad? Para ver si van a continuar y todo eso. Hasta el 16 tenemos, teacher. Ok, sí. Muy bien. Yo creería que sí. Así es que hay que estar atentos con eso, ¿verdad? Si ustedes pueden así como estar pendientes en recursos humanos, que manden sus papeles y todo, también ayuda, ¿verdad? Acuérdense que si se puede agilizar, pues mejor. Así no es tanto el espacio entre un módulo y el otro. Eso como es, teacher. O sea, que a la empresa le preguntan y hay que enviar de nuevo la hojita que se envió. De hecho, cada vez que ustedes se inscriben, Warner, la empresa tiene que llenar el mismo papeleo, ¿verdad? Ah, excelente. Entonces, como eso lo hice yo, así que tengo que ir. Bueno, no lo hice yo, lo hizo Mark. Ah, bueno. Por eso puso Warner y no. Ah, él fue el culpable. Ah, bueno, ya decía yo. All right. Entonces, en esa, y con eso estamos, ¿verdad? Así es que si ya lograron mandar los papeles, pues muy bien. Y si no, pues en estos días, ¿verdad? Para que podamos dar inicio lo más pronto posible al siguiente. Pero siempre se les da un par de días para que puedan descansar un poco ustedes. Ah, ok. ¿Verdad? Así es que esa es como la información. All right. No sé, no recuerdo, yo creo que era Albita. O no sé, Alba, estoy mal. No sé si terminó el examen. La sección 3, Alba, ¿me escucha? Y ahora la terminé. Excelente, Alba. Ok, perfecto. No, no tengo pena. Muy bien. Entonces, ya solo me faltaba usted y Ricardo, pero no Ricardo Carrillo, Ricardo Campos. Ya vamos a ver si él ingresa y le podemos ayudar por ahí. Very good. Ok, guys. So, we're going to start this session, all right. Hoy nos toca el review de todo lo que se ha visto en la sección 2. Entonces, vamos a iniciar con el manual. Así es que si tiene su manual por ahí, can you guys please take it out so we can see it, please. Ya voy a poner el mío para que lo podamos compartir. Marco no ha entrado todavía. A ver, ¿se recuerdan que last week we were talking about telling time? We were talking about the different ways of telling time. ¿Se recuerdan, por ejemplo, yo ahorita le digo, Francisco, Francisco está manejando, ¿no? Juan Francisco está driving, are you driving? No, ok. A ver, Francisco, si yo le pregunto, what time is it, Francisco? Dígame, 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 what time it is right now, please. So, eso veíamos durante la semana también. Bien, recordar que past, del 12 al 6 y del 6 al 12 es to. Siempre los minutos van primero. Cuando son cuartos de hora decimos quarter, all right. Y cuando estamos en medio decimos half. A pesar que se escribe con L, no se pronuncia la L, ¿verdad? Decimos half past six or half to seven, como se quiera decirlo. Cuando está en half, usted puede optar por usar el past o el to. All right, so that's how we were talking about. Luego, empezamos a hablar de las prepositions of time. In, on, at. Ok, a ver. Andrés Giovanni. En resumido, así, bien, en short, Andrés. When am I going to use the prepositions of time on? When do I have to use on? Ay, Andrés, Giovanni. Recuerdo que, por ejemplo, para cuando decimos on my birthday. On my birthday, ajá. Ajá. Y para decir día de semana, por ejemplo, on Sunday, on Monday. Right, very good. On weekdays, right? So on Saturday, on Monday, on Tuesday, very good. Para día de fecha, más o menos. Efecha, very good. So we're talking about specific days, like, for example, when you say on my birthday. All right? When you use days of the week on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Saturday. All right? O cuando tenemos fechas completas. Que en este caso sería, por ejemplo, I don't know. Halloween is on October 31st. Cuando tenemos fechas completas, también usamos on. All right? A ver, José Tomás. When do we use in? Entonces, when do we use in? Teacher? Hola. ¿Te recuerdas, José Tomás, cuándo usamos in? ¿En qué momentos? Como para decir en la mañana, en la tarde, en la noche. Ajá, en momentos del día, ¿verdad? In the morning, in the afternoon. Y decimos, José Tomás, y decimos in the night, José. In the night. Decimos in the night. Or we don't say in the night. We say on the night. On the night. Yes, on the night. On the night. Are you sure, José? Or we say at night. At, right. No, at night. Yes, very good, José. Very good. So, yeah. Remember that we use in for the morning, for the afternoon, for the evening, but we say at night. Okay, very good. Any other ways, José, when to use in? Usamos in for specific moments in the day. ¿Para qué otro momento vamos a usar in? ¿Para qué otras situaciones? ¿Se recuerda, José? Do you remember? No, no. Okay, a ver. Escoja un compañero, José, para que le ayude. No sé si está mi amigo Marvin. Marvin. Marvin no ha entrado todavía, fíjese, pero hay varios. ¿Alguien que nos ayude? ¿En qué otros momentos usamos en? ¿Para spring? En seasons. Very good. En seasons. Yeah, en seasons. Yes, very good. Ajá. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? Ok, so on years, solo que hay una musiquita por ahí. On years, very good. Ok, what else? ¿Cuándo más? ¿Para los meses? Yes, for months, right? For months, very good. Entonces, vemos que usamos en para momentos del día, para años, in 1997. In four weeks, in four months, in four months of the year, in January, in December, in June, etc., 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 right? Very good. Ok, and at, when do we use at? ¿Quién se acuerda? Sí, muy bien, Alba. Very good. ¿En qué otros momentos usamos? ¿Cuándo usamos at? At, at night. At night, at midnight, yes. No, at bedtime, yes. At bedtime, yes, ajá. At weekends. Sunrise. At weekends in England, all right, on weekends in the States, very good. Ajá, what else? At sunrises. At sunrises, y cuando tenemos horas específicas, no. Decimos in eight o'clock, or on eight o'clock, or at eight o'clock. At eight o'clock. Very good. Ok, entonces así es cuando usamos las preposiciones de tiempo. Recuerde que ahorita estábamos con las preposiciones de tiempo. Después vamos a ver preposiciones de lugar, que da la casualidad que son las mismas, pero usadas en diferente contexto. Marcos, lo estábamos esperando para tomar la asistencia. Mira, Marcos. A ver, very good. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Estaba dormido, teacher. ¿Qué le pasó, compañero? De verdad, se me acaba de despertar. Oh, no, está afligido, lo veo. Good morning. Good morning, no kidding. Good morning, de verdad. Azucena Rocibel. A ver, Azucena. I present, I present teacher. Irving Zinfredo López Montoya. Present teacher. Thank you. Andres Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Marvin Ismael Cruz González. Próspero Augusto de las Reyes. Present teacher. Very good. José Tomás Escalante Vázquez. Present teacher. José Armando Hernández Luna. Present teacher. Rubén Darío Vega Gómez. I'm here. Thank you. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Amileto Sorio Alfaro. Hello, teacher. Candelaria del Tránsito. Hello, y porque está en oscuro que no la veo. Ya me voy a poner gladiado, teacher. Solo quería decirle de que mi compañera Ceci no va a poder, este, voy a recibir las clases porque como está de luto. Ah, ok, ok. Y no sé si va a poder mañana, ¿verdad? Pero igual me dijo que le dijera. Ok, gracias, Candi. César Mauricio Zupiñán Morán. Present teacher. Thank you. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Alba Noemí Cortés de González. Elvita. Aquí estoy. Thank you. Juan Francisco Enríquez González. Gracias, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Wake up. Marcos, wake up. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Ah, Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Thank you. All right, very good. All right. Marcos, tenía sueñito Marcos. Oh my goodness. All right, ok, guys. So, very good. So, ¿tenemos alguna pregunta con el uso del in, on, at o estamos bien con eso? ¿Estamos bien con eso? ¿Ya? Un repasito, teacher, para refrescarnos. All right, Marcos. Ya se lo vamos a dar, pero píjese que mientras usted dormía, hicimos el repasito, le cuento. Pero ya lo vamos a volver a hacer. No se preocupe, Marcos. No, ya lo vamos a volver a hacer. No se preocupe. All right, very good. ¿Se acuerdan que terminamos este email last week, right? Ok, ok, antes de empezar con esto, quiero que me hagan un favor, fíjense. Quiero que me escriban una oración, una, en el cual me ocupen las tres preposiciones de tiempo en la misma oración. ¿Entienden el ejercicio? Hola. Hello, hello. ¿Tú entiendes? ¿Sí entendemos? Ok, teacher. Hay que poner on, in, at. On, in, at, en cualquier orden. No les digo que on primero o in primero, no importa, pero quiero en una misma oración las tres preposiciones. Les doy dos minutos. Empiecen ahorita. Para que se despierte Marcos. Ajá, Marcos, Marcos, mentira Marcos. Quiero hacer una oración que lleve tres posiciones. Que no se me hagan un honor. No hagas trampa, Candy. No hagas trampa, Candy. Perdón. Me descubrieron. Acabamos de descubrir Werner con Google Y usted con su familia Y que barbaridad Es que a mi hija Le pido cuando no entienda Como sabe un poquito Cuando tengo dura Está bien Creo que la perdono más a usted Que a Werner, no se preocupe Muchísimas gracias Thank you Werner, concéntrese Haga la oración No le pida a Google Pero total que ni me quiso ayudar Es que es más que quede mal No le pido a Google Gracias. 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 Finished? No? Okay. Yes, finished. Okay, Cesar. We're going to give one more minute for the rest of your classmates, okay? Because they're not finished yet. Okay. 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 Bueno, vamos a ver, César, ¿puedes decirnos tu frase, por favor? Hola, César, ¿puedes decirnos tu frase? Ok, voy a celebrar mi día en julio, en sábado, a la noche. ¿En julio o en julio? En julio, en sábado, a la noche. ¿A la noche? Sí. ¡Excelente, muy bien! En ese caso, César, porque estás hablando del futuro, puedes decir, voy a celebrar o voy a celebrar. Ok? Sí. ¡Excelente, gracias! Vamos a ver, Irving, ¿puedes decirnos tu frase, por favor? Hello, teacher. Hi, Irving, can you tell us your sentence? Um, on Sunday, I sleep in the morning until at nine o'clock. Mmm, but you're using until, Irving, alright, so it's good that you're using until. Cuando pone la palabra until, ya no lleva el at. Until, porque dice until nine. Hasta last, so until nine o'clock. Alright, that's okay, alright, very good. It's okay, very nice. Noe. Ajá, Noe me. On Sunday in the morning, I see you at sunset. Oh my goodness. A ver, dígamelo otra vez, quiero verla, quiero oírla. On Sunday in the morning, I see you at sunset. At sunrise. Porque sunset en lo caso. At sunrise. Ajá, sunrise es cuando se levanta el sol. Y se está diciendo in the morning? Ajá. Tendría que ser at sunrise. Sunrise. Sunrise, very good, nice. Thank you. Werner, can you tell us your sentence, please? Ajá, Werner. Werner, your sentence is? No he terminado, teacher. Ah, bueno. Alright, okay, very good. Va a ser el último, that's okay. Azucena, Rosibel, tell us, please. Voy a tratar. Ajá. My sister was born on Monday. On Monday, March. Marzo. On Monday, March. At the theme. In my, my brother's happy birthday. A ver, a ver, a ver. Say it again? A ver, hagámosla juntas, no se preocupe. Ajá, otra vez. My sister was born on Monday. On Monday, ajá. Sí. De March 7th at 2 p.m. All right. O, ¿sabes qué puedes poner? Pues, para decirlo in, puedes poner el año. My sister was born, por ejemplo, in 1981, on Monday, at 2 p.m. Ajá. O, el año ya lo pusimos al principio. My sister was born in, por decirle algo, 1981, on Monday, in the morning. Or, at 2 o'clock, perdón. At 2 o'clock. At 2 o'clock. Uh-huh. All right. Very good. Thank you. Augusto, can you tell us your sentence? Okay, teacher. I get dressed at 7 in the morning. No sé si lo dije bien. I get dressed? I get dressed? Yes. I get dressed at 7 in the morning. At 7 in the morning. ¿De qué día, Augusto? Uh, Monday. On Monday. Very good. Nice, Augusto. Very good. Okay. Very good. Thank you. Marcos. Ajá, Marcos. Ajá, Marcos. Estoy tratando de darle forma todavía. Okay. Pero, creo que ni yo me entiendo. A ver, sígala pensando. Vamos a ir con los demás. Y luego va Werner. Al final va Werner y usted. A ver, Candy. Ajá, dígame Werner. No sé, bueno. Puse, Defencing World Cup is in February. In February. In February, ajá. ¿Qué más? Eh... It's going... ¿Cómo se llama? No, cómo se llama? We... 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 In February. No, 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 no. Ajá. Pero va a ser en febrero. Sí. Eh... Eh... ¿Qué día va a iniciar? ¿Sabe? Eh... Veintisiete. Eh... Ok. Eh... ¿El día? ¿Qué día? Ah, día. Espera mucho. Sería... Saturday. All right. So, Defencing World Cup. We'll begin or we'll start in February. Oh, you say on... On... In February. On Monday. On Saturday. Perdón. At... A qué hora sería? ¿Nueve? Nueve. Nine o'clock. At nine. At nine AM. Very good. At nine AM. Very good. Nice. Thank you. All right, Candy. Candy, ¿tiene su oración, Candy? Candy, su micrófono. Sí, la hice. A ver. Pero no sé... No sé si me va a salir. Díganla. Compártala. Compártala. I need to live on Friday, March... Vein... Bueno, espera. No lo puedo pronunciar lo demás. Mmm... May... Y ché, es que no puedo los números pronunciarlos. ¿Qué números quiere decir? Sí, dígalo. Veintiuno de mayo a dos y media. Yeah. At 1230, okay. Okay. Uh-huh. Afternoon... In the afternoon. Yes. Mm-hmm. All right. Very good. Next year for career registration. Algo así. All right. Okay, Candy. Very good. Ya vamos a trabajar por uno, pero no... Pero me hice dos, sí. Excellent, Candy. Me ayuda. Very good. All right. Thank you, Candy. Andres Giovanni, tell us your sentence, please. Okay. I work from Monday to Friday. I start in the morning and finish at night. Okay. My three days are on the weekend. Oh, very good. Nice. Thank you, Giovanni. Very good sentence. All right. Jose Tomas. Okay, teacher. Me corrige. Vaya. I am driving on a bad street. I have to be at work at Aion Club. I'll pass you by in the afternoon. Okay. All right. No, it's okay. Thank you, Jose. Very nice. Thank you. Francisco, Juan Francisco. Okay. I have a meeting at eight o'clock in the morning on Sunday. On Sunday. Very good. I have a meeting at eight o'clock in the morning on Sunday. Very good. Ricardo Carrillo, tell us your sentence, please. In the morning, all days go to the work at 6.30 a.m. Later on the weekend, I'm going to the beach. All right. Very good. Nice. Thank you. Very good. Let me see. Jose Armando. On my birthday is the party. Starts at eight o'clock. My birthday is in May. Excellent. All right. Very good. So, eight o'clock at night or in the morning? Night. Yeah, of course. Very good. All right. Ruben, can you tell us? y wake up at 5am in the afternoon a lot work and free time on Sunday and you have free time on Sunday very good and Albita his birthday is in June he was born on June 1 at 1 in the morning alright alright repítamelo otra vez y va bien va bien his birthday is in June he is in June very good he was born on June he was born in June para decir nació el primero de junio oh yeah yeah he was born on June 1st he was born June first he was born on June 1st a la una de la mañana at 1am yes at 1 in the morning very good at 1am very good Alba very nice sentence alright very good alright Marcos a ver Marcos a ver Marcos díganosla un poco obviamente nos va costando menos y vamos poniendo las preposiciones en el lugar que es y con todas las demás reglas o las demás cuestiones que necesitamos en una oración alright a unos nos cuesta menos a otros nos cuesta más pero lo importante es que intentemos y que podamos tratar y de repente decimos hey lo hice yo solito o lo hice yo solita y estoy entendiendo un poco ¿verdad? entonces si no le sale perfecta no se preocupe ¿verdad? la idea aquí es que usted vaya poco a poco sintiendo que va pudiendo escribir algo ¿verdad? so that's nice dígame Marcos teacher una consulta en las preposiciones por ejemplo vaya el ad según lo que usted nos explicó se usa para la hora ¿verdad? sí si se puede se podría haber escrito la hora así como lo estuvimos viendo en el reloj de usando el pass o el tu igual siempre se podría la preposición de ad antes sí sí porque es la hora no decimos por ejemplo la conferencia es a las 20 pasadas las 8 8 8 8 so the conference is at 20 past 7 yeah you can do that ok all right very good thank you Marcos very good lo que pasa que como siempre hablamos de hora ¿verdad? entonces la preposición in y on no va a ir con hora a pesar de que estamos haciendo la hora no en la forma tradicional va a llevar la preposición ¿verdad? very nice thank you Marcos very good ok so let's go back here guys we're gonna do this right now it says using the information from exercise 2 which is the exercise 2 ah here ok vamos a ver que tenemos que hacer write what some of the activities that your classmates have to do specify the time use and to connect your ideas a ver los voy a mandar al grupo ahorita y quiero que me hagan lo siguiente solo déjenme ver acá quiero que me hagan lo siguiente vamos a vamos a usar este permita vamos a usar este cuadro de acá y usted le va a preguntar a su compañero esto vamos a poner what do you do in the week alright esta pregunta usted se la va a hacer de forma verbal por ejemplo le voy a decir jose armando what do you do in the week y jose me va a decir jessica i go to city hall every day at 8 o clock in the morning then i meet with my boss at 11 30 at 1 i have lunch in the afternoon i always go to the community and i finish my work in the evening at 5 p.m or at 6 p.m alright lo que quiero que ustedes hagan en este caso es que traten de usar tantas preposiciones o tantas veces cualquiera de las preposiciones que acabamos de aprender in on at alright usted le va a contar ah fíjese que yo en la semana me reúno al día en la mañana en la tarde en la tarde noche a las 5 de la tarde que ocupe las preposiciones in on at as much as possible alright entonces no lo van a escribir pero si quiero que hagan la actividad preguntar entonces yo le pregunto a jose armando y jose me contestó y luego me dice what about you jessica what do you do in the week yo le digo también mi rutina de la semana usando las preposiciones tantas preposiciones como pueda usar usándolas durante la semana in the morning I teach a class in the evening I have two classes at 8 pm I have a basic group y no sé explicándole lo que tratando de explicarle las actividades que yo hago en la semana usando in on act ¿verdad? lo que hemos aprendido si va a mencionar nombre de mes entonces va a decir in si va a mencionar el día de la semana va a decir on si va a mencionar un año en específico también va a ser in si es una hora específica va a ser at no se preocupe si las repite lo que yo quiero es que usted los ponga en práctica ok no van a escribir nada solo es esta pregunta la que se van a hacer mutuamente y se escuchan y se van ayudando ahí ok yes alright guys ok ok thank you ok welcome thanks to you y Gracias. 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 Aquí voy para mi casa. Tengo problemas de conexión. No sé si me mira. No, Mar. Solo veo una lucita blanca por ahí. ¿Puedo encender la luz? Sí, dale. Ahora sí, me veo. Hoy sí lo veo, Mario. Voy para mi casa. Tenía un día complicado. Igual no sé si voy a poder participar ahora porque estoy otra vez tras las prisas presentando un informe, pero voy a hacer el esfuerzo. Oye, Mario, ¿se va a quedar conectado ahorita o lo trato de enviar a un grupo solo para que oiga la dinámica que están haciendo ellos? Si quieres, envíeme. Ok. Y yo les explico a ellos. Y una pregunta más, Ticha. Dígame, Mario. Otra vez se me olvidaron hacer las tareas, pero le mandé por WhatsApp a decir que sí las había hecho. Sí, 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 sí. Sí, no, ¿cómo no? Ya lo califiqué, Mario. Gracias. Como me dijo en visto que fue... Es que mire, no, perdón, Mario, pero es que fíjese que de verdad que he estado teniendo problema con mi celular. De hecho, ahorita estoy con uno prestado porque se me ha arruinado el mío. Entonces, así que no me agarra nada esa cosa. ¿Y dio las calificaciones? Sí, no, no las he dado porque necesito que me pasen el informe a mí de la academia para poderse las dar, pero estoy pendiente. Ah, ¿y cómo voy? Más o menos no me puede... Sí, no. Pues, según yo recuerdo, lleva cien, 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 cien en todo. Pero ya lo voy a pedir, fíjese, ajá. Para que esté tranquilo con esto. Entonces, si me envía los grupos. Vaya, ahorita. Thank you. Bueno, a usted. Gracias. 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 se estresa eso, entonces el estar haciendo eso, yo paso bien relajado. ¡Ay, César! ¡Ay, Noé! ¡Ay, Tícher! ¡Ay, Tícher! ¡Yo bien sé cuando entra! ¿Por qué, César? ¡Ah! La tengo supervisada. ¡Dios mío! ¿Por qué? Desde que entré la primera vez, ¿verdad? Que ahí sí no se dieron cuenta. Yo me di cuenta, pero yo por no ser soplón, no dije nada. ¡Mire cómo es malo! ¡Tremendo! ¡Ya lo veo! ¡Sí! ¡No parece! No, pero no puedo estar diciendo, mire, la Tícher entró. No, pero si dice, ¡Hi, Tícher! ¡Sí! Ya de un solo. A mí me salió una notificación, Tícher, por eso, cuando alguien quiere entrar, ingresar al grupo. ¡Ah! ¡Ah! Me dice, tal, alguien quiere ingresar, dime, me saca el nombre, ¿quién es? ¡Oh! ¡Oh, my goodness! ¡Very good, César! A ver, Noe, pregúntele a César, entonces, solo por eso, vaya. Vaya. ¿Qué estás haciendo en la semana, César? Ok. ¡Ese! Eh... I came to... I came to... answer in future? yo hablaré en futuro lo que puedo seleccionar semana porque hay en monday i will go to visit a parent maybe a am in the morning I will go to make the launch with my mother at midnight midnight midday y confundir la palabra ¿Puedo hacer el almuerzo medianoche? No, por eso me equivoqué la palabra. Como estábamos de noche, me recordé de medianoche. Dios mío. Ay, no, I'm sorry to share. That's okay. Estoy confundiendo. Let me tell you. I'm going to go the rest of the night with my girlfriend at night, maybe 7 p.m. And Wednesday, I will go to, how do you say presentarme? ¿Presentarme el qué? ¿Presentarme el trabajo o solo I will go to work? Yeah, I will go to work. Okay. I will go to work. I will go, I will go to work. I will go to work. Maybe 6 a.m. Oh, okay. Because I will go to have review and revisar. Uh-huh. Sí. Ah, sí. ¿Puedo ir a revisar el material? ¿Puedo ir a revisar el material o no? Yes. Yes. Yeah, you will go to check or you will revisit the material. Oh, okay. Maybe 7 a.m. Okay. All right. All right. Very good. A ver, Cesar, very good. Can you ask Noemi about her date, about her week, please? No. No. Okay. What do you do in the week? Mm-hmm. All right. What do you do in the week? Uh-huh. In the week, um, all weeks, uh, working in, in the university. Okay. And, uh, I, llego, ¿cómo se dice? Arrive. I arrive at my office. Mm-hmm. Uh-huh. Um, I clean in the desk. Okay. Um, quaternary. Oh, okay. Amor quaternaryo. Right, yes. Um, in the morning, in the afternoon, in the, finish my labor, my labor day. Um, and, in the mascaria. Your mask, uh-huh. Your mask. Uh, in the morning, in the afternoon, uh, I put it in the recipient. Mm-hmm. You throw it away in the trash. In the trash. Okay. At the bioseguridad. Okay. Uh, I, 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 I, uh, I, uh, I, uh, I, uh, I, uh, I . I... Oh, uh, I, uh, uh, I changed, uh, uh, I changed, uh, 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 I changed, uh, new. Okay, you changed a new one. Three times. Oh, okay. Uh, 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 I, uh, I, uh, favor in the mask. la universidad nos facilita las they give you the masks very nice interesting on Sunday on Sunday they celebrate in my oh my goodness in my family in the restaurant El Taurino Mexican food very nice very nice that's very nice for you very good yes me encantó oh that's nice and I my voice I communicate I communicate and I grandma oh oh you will be a grandma oh my goodness are you happy are you happy oh my goodness that's nice I cry happy happy of course very nice congratulations Noemi thank you all right very good nice very nice wow super that was a very nice news congratulations congratulations all right guys we're going to go back a ver como van los demás compañeros vamos a cerrar los copos all right very good thank you okay okay you're welcome hi hello guys all right very good so Andres Giovanni who were you working with Andres I was working with Candy Martinez ah okay so Andres a ver si pusieron atención a ver Andres what does Candy do in the week she start to start to work early okay oh okay and then she had lunch at one o'clock okay and she she make customer attention at 3 p.m okay all right very good thank you Andres very nice Jose Armando who were you working with Jose Augusto all right okay so tell me about Augusto's day aha or what does he do in the week tell me he starts work at 8 o'clock okay she is the he ends the work at 4 4 o'clock okay he on Saturday is his free day oh okay all right very good thank you Jose very good Ruben who are you working with with Francisco okay tell me about Francisco's day aha on Monday it's it's free day okay oh okay he rested all day okay nice because I help her sister for homework his sister all right okay in the morning okay Wednesday helps he helps your mother my mother or her or his mother her mother her mother sorry okay very good there I am okay uh Thursday he returns his work all right okay very good nice Ricardo Carrillo who are you working with Ricardo all right can you tell me about his week uh Werner uh beginning of on Monday yeah on Monday he is beginning of what I'm doing I don't I don't remember you don't remember what he does it's uh the organization 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 of the week okay he organizes the week uh-huh organizes the week in the in the afternoon beginning with the practice or training physically training okay yeah on Tuesday tactic training practice 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 mental mental or no practice training practice trainer and uh on the Wednesday on Wednesday on Wednesday on Wednesday on Wednesday the personal uh the personal uh personal uh the personal uh all right very good lesson in the afternoon okay the personal lesson in the afternoon on Tuesdays a mentally trainer with psychology at 3 o'clock on Friday's practice the combat on at 4 o'clock and on Saturday on Sunday relax very good all right very nice thank you all right guys very good so let's continue here thank you for helping me here with that very good so here we have we're gonna continue with this all right so let's work on page 37 simple this one one vocabulary practice work with a partner one is a and the other one is B work with page 37 all right let's see I just want to see what's going on here all right all right okay so here this is what we're going to do vamos a tomar la asistencia y luego vamos a hacer esta página la página 37 acá lo primero que tienen que hacer esto lo van a hacer siempre en grupo lo primero que tienen que hacer es poner la palabra en orden obviamente está en desorden y tienen que averiguar cuál es la 1 la 2 y la 3 all right una vez identificaron cuál es en sus palabras sin google sin nada van a poner aquí la definición de qué hace esa persona o esa profesión que le salió acá all right por ejemplo si le saliera teacher usted dice a teacher she or he teaches a class ahí sí vamos a si vamos a poner a él o ella verdad y luego el verbo en tercera persona singular luego de eso vamos a hacer estas de acá simple present information questions ok acá lo que quiero que hagan no no quiero que me relacionen estas estas seis preguntas con esta información de acá eso es totalmente otra cosa lo que quiero que hagan es que juntos por ejemplo si usted está trabajando con josé armando vamos a pensar ok con josé armando hagamos una una pregunta en presente simple o sea que no quiero que me usen el verbo vía ahorita usando la w h question what así buen así where why which and who entre los entre los dos centros armando yo vamos a a terminar la pregunta la vamos a inventar y juntos nos vamos a contestar a ver que cómo nos sale la respuesta ok esa va a ser en la página 37 primero desde identificar cuál es la profesión o la palabra de acá ponerla correctamente en sus propias palabras definir qué hace esa persona termina ese ejercicio luego yo está with exercise to simple present information questions que no se relaciona con esto acá ustedes entre los dos o los tres se inventan una pregunta usando la palabra que ya le dieron acá y luego el simple present y la contesta juntos no es que posee va a ser una yo voy a hacer otra no entre los dos vamos a trabajar acá ok a ver más pasemos la asistencia entonces la segunda asistencia su cena rocibel maldonado díaz y vince y fredo lópez montoya por ese título andrés giovanni valdivieso por tío marvin ismael cruz gonzález próspero augusto de las reyes present teacher thank you jose tomás escalante vázquez present teacher jose armando hernández luna present teacher thank you ruben darío vega gómez i'm here diana carolina doñan flamenco present teacher ricardo antonio carriocampo present teacher decidi amileto sorio alfaro candelaria del tránsito martínez cisneros present teacher césar mauricio estupinian moran present teacher ricardo vladimir campos márquez alba noemí cortez de gonzález juan francisco enríquez gonzález francisco rey marcos giovanni morán flores present teacher mario ernesto merino enríquez noemí alicia estrada de valle noemisita excellent all right guys so página 37 all right so i want you to write that one right now siempre siguen con los mismos grupos noemisita 3 mario es pero la noche bien todos el Gracias. 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 Mario, qué rápido llegó a su casa. Me viene en Uber. Vaya, Mario. ¿Se acuerda con quién estaba? ¿Con qué compañero estaba trabajando? Con... Con... Con Augusto José Armando, ¿no? Creo que sí. José Armando, sí. Ahorita. Ok, Mario. Gracias. 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 Son manos en administración, contabilidad y finanzas. El entender lo que dice, lo que significa acá, la definición. Fíjate que más o menos, creo que en la 1 tengo dudas con production. Ajá. Pero, ajá. Quienes con la duda? Dice que yo creo que es, este, es como, son los de, los que fabrican, los operadores. Entonces, no sé cómo poner ahí si, este, qué es lo que hace, cómo lo podemos poner. En la producción. Ajá. O sea. Vale. Es que aquí, según la, como está en la 29. Ajá. Estás en la 29. Este, dice, receive, es buscar. Entonces, busca, identifica a los clientes y que necesiten el lugar correcto. O qué quieren. O qué quieren. O la necesidad en el, eso es lo que hace la producción. Ajá. En producción. Yo creo que son los que control and supervise the production. Workforce and inventory. Ah, pues. Ah, si le tenemos que hallar el, el. Sí, tenés razón. Va a esperarme. Por qué. Ajá. Qué producción. Son los que, son los encargados de la, de que se haga el producto que, que, de la fábrica. No sé cómo lo podemos poner. Ajá. Ajá. ¿Cómo, cómo creen que se pudiera poner eso? Ajá. Yo creo que no. Ajá. Ajá. They, they make, they make. Ajá. They make, they make, um, the products. ¿Cómo pueden poner el producto usando la materia prima? Ok, they make the production using raw material. They make the production using raw material. Using, ING, no. Using, you see, you see. R-A-W. Ok. Or, no material. ¿Cuáles eran las tres palabras que tenían? Ya las identificaron. Sí. Producto, Purchase. 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 Y Human Records. Human Resources. Human Resources Manager. Ok. Ok. Entonces, Rubén, en la dos, ellos compran, ¿cómo compran? They buy the raw material. Ok. Purchasing, or they buy the raw material, or they buy the material, nada más, pero sí. Eso es lo que hacen en compra, ¿verdad? They buy the new material. Ajá. Ok. 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 Exclus AGAIN. Is包? Do. They. They choose the trainer, the new employer. Very good, yes Francisco. They choose and train. They choose and train the new employees. They select the new employees also. Yes, okay. They select. They select. They select. Mm-hmm. They select. Hmm. Okay. Hold on. vamos a las preguntas si ya sería la pregunta y la respuesta si exacto la misma tendríamos que tenerlo si la misma para que puedan irse ayudando ok ponemos primero what's your name no dije que con el tuvino what do you do ok what do you do what do you do on saturday y ahí respondemos i am no i y el verbo de acción i ok podemos poner i go out with friends okay sure teacher i wake up very late because i don't work okay also very good when is when when is when yes when is when yes 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 ¿Qué le pasó Rubencito? No, algo que me acorde. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuándo yo estudié inglés? No, sí va. Muy bien. ¿Cuándo yo estudié inglés? ¿Cómo sería el teacher de lunes a viernes? I estudié inglés de la semana a diez gramé. ¿Cuándo yo estudié inglés de la semana a diez gramé. Durante, ¿eh? D-h-r-o-u-g-h, ¿verdad? ¿T-H-O-U-G-H? ¿T-H-R-O-U-G-H? 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 ¿T-H-R-O-U-G-H-R-O-U-G-H-R-O-U-G-H-R-O-U-G-H-R-O-U-G-H-R-O-U-G-H-R-O-U-G-H-R-O-U-G-R-O-U-G-R-O-U-G-R-O-U-G-R-O-U-G-R-O-U-G-R-O-U-G-R-O-U-G-R-O-U-G-R-O-U-G-R-O-U-G-R-O-U-G-R-O-U-G-R-O-U-G-R-O-U-G-R-O-U-G-R-O-U-G-R-O-U-G-R-O- Gracias. 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 She works in Claro. Candy works. Work. She works in Claro, por ejemplo. Yeah, very good. So where does Candy work, for example, you say she works? Ajá, y luego la empresa, ¿verdad? Why do you, why do you, this, why do you do this? Why do you do this? Sí, why do you do this? Ajá. Why. Ya me perdí, wey. Estás con guay ya. Sí. And where, where, hiciste la pregunta. What does Candy work? No, where does Candy work? Sí, sin la S, ¿verdad, Rubén? Ajá, ajá. Sí, sin la S, en la pregunta, sí. Sí. Ajá. Ajá. Can they work? Ok. She works con S. Ajá. En Claro. Ajá. Ajá. Ok. Ahí me quedado, perdido. Ajá. 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 Está bien, no te preocupes. Ajá. Ajá. Eh, why do you do this? ¿Por qué hiciste esto, Eva? Sí, exacto. ¿Por qué hiciste eso? What do you do? This. What do you do this? Ajá. Piensa. En mi casa igual. Ajá. put S ask. Suve? Ajá. Ajá. No sé, no sé oír otra cosa. Ajá. porque tenía que hacerse, no sé, no sé, ¿por qué hice eso? No sé, ¿por qué hice eso? Ni me acuerdo, I don't rememberlo. Sí, eso podría decir. I was, because I was hungry, ¿cómo es? Oh, very good, angry, because I was angry. Angry. Sí, porque estuve enojado, o estaba enojado, sí. ¿Cuál es tu color? ¿Cuál es tu color favorita? ¿O no? Ah, sí, está bien, solo que ahí está usando el verbo be. What's your favorite color? That's too easy for you guys. Which, 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 do you color favorite? No. Es que si quiere poner cuál es su color favorito, sí estaba bien. Which is your favorite color? Pero, por ejemplo, ¿qué color te gusta? Ajá, ¿qué color te gusta? O, ¿qué carro quieres comprar? O, ¿qué trabajo? No sé, ¿qué trabajo más interesante? No sé, which work? Ah, no, ese no. Porque es con el... Pero sí, por ejemplo, ¿qué? I don't know. Which do you goals? Which are your goals? Which. Which. Which do you car... Which car do you drive, por ejemplo? Which car do you drive? Which car do you drive? Uh-huh. Which car do you drive? Uh-huh. Which car do you drive? Uh-huh. I drive a Lamborghini I drive y luego el carro que maneje un Mustang wow un Dachshund un Dachshund un Dachshund quien who are you ah no si no si no si no who does Maria teacher dígame dígame who does Maria who does Maria what pero hay que terminar la pregunta who does Maria que trabaja vive se casó no sé pelea who does Maria y necesitamos un verbo después no 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 Gracias. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Quién es María? 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 ¿Maria trabaja? ¿Maria trabaja? ¿Maria trabaja? ¿Maria trabaja? ¿Maria trabaja? ¿Maria trabaja con niños? 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 de los hijos. A ver. Yo solo había puesto, si, care, 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 care. Y se podría decir otra pregunta, ¿Quién le ganó María o algo así? Sí, eso es lo que sería en pasado, ¿Quién le ganó contra ella? ¿Esa era la última? Sí, la última. Gracias. 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 Hola. Hola, teacher. ¿Terminaron? ¿Terminaron? Bueno, hemos tratado de hacer las preguntas y respuestas, pero la primera parte, al menos para mí, las palabras que están arriba son desconocidas, teacher. Ok. No sé, porque usted nos mencionaba que eran, este… Profesiones. Profesiones, ¿Ah? Sí. Pero la verdad no reconozco… Sí, lo que pasa es que son palabras, eran palabras, no realmente eran profesiones, eran, fue mi error, son palabras relacionadas con lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, la número dos es purchasing, que es compras. O sea, que están mal ordenadas. Ajá, ajá. De hecho, aquí no se escriben así, ¿verdad? Ajá. Entonces, había que ponerlas como bien y luego definir qué eran, ¿verdad? Ah, ok. En este, por ejemplo, era Human Resource Manager. Ajá. O Management. Ajá. Ajá. Pero si no hicieron eso, no se preocupe, hicieron las preguntas. Sí. All right. Tenemos ahí… Bueno, tenemos igual dudas con las preguntas, ¿verdad? Ok. Porque… Eh… Siempre la respuesta sería con tercera persona. Depende, si usted la hizo con he o she, sí. Si la hizo con you o con we o con they, no. Ah, ok. Ajá. Ajá. Entonces, ahí depende de cómo hicieron la… cómo estructuraron la pregunta. Ajá. Ah, ok. ¿Regálame algún ejemplo, Asu? Eh… Por ejemplo, nosotros usamos la 5, which is your name's favorite? Which is… Ajá. Y contestamos… His name's favorite is Marcos. Eh, Azucena se le cortó al final. His name's favorite is Marcos. His favorite name. His favorite name. Dele vuelta. His favorite name is Marcos. O sea, ¿qué diría primero el… 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 la… la acción, digamos? Sí. Ajá. Lo que modifica el nombre. Ajá. Como dice el teacher, podemos usar, por ejemplo, your name's… your favorite name is Marcos. O… Sí. Sí. Si usted, por ejemplo, puso, which is your favorite name? Ajá. 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 Entonces su respuesta puede ser, my favorite name is Marcos. Si usted puso la pregunta, which is his favorite name? Entonces la respuesta tendría que ser, his favorite name is Marcos. Ajá. O, her favorite name, o quien usted esté cuestionando, ¿verdad? pero si usted puso which is your favorite name mi respuesta va como my favorite name is. Y en la última pregunta donde usamos el who pusimos who study in the university. Who studies in the university. Ahí sería studies en la pregunta, ¿verdad? Y la respuesta sería solo el verbo. Study. En el caso como están preguntando quién estudia en la universidad, no sabemos si es yo, usted, él, ella, nosotros. Entonces podría ser who studies in the university. I study in the university. Azucena studies in the university. We study in the university. El who le permite preguntar una, hacer una pregunta no tan cerrada. En el caso de decir quién estudia en la universidad y le puse yo estudia en la universidad, él estudia en la universidad, nosotras estudiamos en la universidad. Ahí tenía yo esa duda con el verbo, bueno, con study. Ahí se quitaría la y y este, ¿verdad? Sí, exacto. Se quita la y. Yes, very good. Ok. All right. All right. Vamos a terminar ahorita para ir al grupo y luego más o menos revisar cómo van los demás, cómo les fue en la actividad. Ok? Ok. Thank you. Gracias. All right, guys. What was number one? Andes, Giovanni, what is number one here on page 37? Production. Production. All right. So what is production? Production, then manufacture. Ok. The manufacturing of products or manufacture products. Very good. What is number two, guys? Sure. Funding. Purchasing. Very good. Purchasing. Very good. Purchasing. And what is purchasing? Purchasing. Como les finimos? Purchasing. Aha. They do buy premium material. Excellent. They buy premium material or things, right? Very good. What about number three, guys? What is number three? Human resources manager. Human resources management. Manager. Manager or management? Management. Management. Excellent. Management. Very good. What is human resources management? They do selection of person. Very good. They do selections of personnel. Very good. Or they select employees. Very good. Excellent, guys. Very good. Okay. So what? Let me see. Augusto. Give me the question with what? La pregunta y la respuesta de una vez, Augusto. What does, what does your son, what does your son, 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 son do? Excellent. What does your son do? Very good. Ajá. My son is good at the university. My son studies at university. Very good, Augusto. Very nice. Diana Carolina, number, regálemela otra uno. A ver, ¿qué le quedo con what? What is your favorite color? What is your favorite color? My favorite color is blue. Okay. All right. Very good. Usó el verbo vi. Okay. It's okay. It's okay. All right. A ver, Ricardo Carrillo with when. Okay. All right. Ricardo, can you tell us your question and your answer with when, please? Ricardo, there you go. When, when do you go to the supermarket? Okay. I go once a week. Very good. Thank you. Very nice. Thank you. All right. Let's see. José Armando, give me another question with when, please. The number one or? Or another question with number two. When? Ah, number two. When, when do we have the employee meeting? Oh, nice. Okay. The employee meeting on Tuesday morning. Is on Tuesday morning. Very nice, José. Very nice. All right. Ask José and Marcos with where. 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 Where do you live? Where do you live? Very good. All right. And the answer is? He lives in Soyapango. He lives in Soyapango. Very good. Nice. All right. Juan Francisco, another one with where. Where, please, where. Okay. Where does Candy work? Where does Candy work? Uh-huh. He works in Claro. All right. Very good. All right. Nice. Very good. Let's see. Um. We're going to see with Mario. Why? Why me? That's a good question. Sorry, I'm in other things, teacher. Excuse me. Okay. So, no question, Mario? No. All right. That's okay. That's okay. Don't worry about it. José, Tomás, do you have with why? Okay. Permitame. Why Melissa does not in her exam? Because she's not studying. Oh, because she doesn't study. Oh, no. All right. Very good. No, it's okay. Yeah, it's okay. It's not muy buena. All right. Why? Yeah. Very good. Werner, which? Werner, Werner. Werner. No le escucho, Werner. With the, uh, with, uh, we are one of the best place your eyes visited. The best place to visit the beach at Roatan. Okay. So, which is the best place you have visited? The best place I have visited is Roatan. All right. Very good. The beach at Roatan. Very good. All right. Who? Irving. Irving, can you hear me? Who? Who? Yes, teacher. Okay. Who? Who? Who will come to your house? At my house will come my sister. Oh, all right. Okay. Interesting. Very good. Nice. Alba, another one with who, Alba? Eso fue conmigo. Ah, mire que casualidad, Alba. All right. Esa misma. Esa misma tenía. All right. Very good. Eso no se vale. All right. A ver, Noemi, with who? Ay. Who? Who wants money? Me. I want money. You want money. Very good. Yeah, we all want money. All right. Very good, guys. All right. Vamos a tomar la última asistencia para podernos retirar. All right. Let's see. Solo que hay un micrófono por ahí encendido y hay un poquito de bulla. All right. Let's see. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Can Baile el que tienen ahí. Sí. Irving Cifredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Marvin Ismael Cruz González. Próspero Augusto Deras Reyes. Present teacher. All right. José Tomás Escalante Vázquez. Present teacher. José Tomás You're Terrible. José Armando Hernández Luna. Present teacher. Rubén Darío Vega Gómez. I'm here. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present teacher. Cecilia Yamileta Osorio Alfaro. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. Candio y pudo entrar en todos los grupos. Qué genial. Hoy sí. César Mauricio Estupinian Morán. Present teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Alba Noemí Cortés de González. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present teacher. Noemí Alice Estrada de Valle. Present teacher. All right, guys. Thank you very much for being with me tonight. Tomorrow we will begin section four. Okay? So that's for tomorrow. All right, guys. Have a good night. I'll see you tomorrow. Bye. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night, guys. Good night. I met you on the platform, but the book is not able to download. It appears just a color page. Perfecto. Ah, vaya. Déjenme avisarle a mis compañeros de la academia, porque ese acceso no lo tengo yo, pero para que ellos lo manden, ¿ok? Mañana. Okay, thank you. Esta es la cuatro. Sí, vamos a empezar mañana a la cuatro. Y terminamos la tres. Pero sobre esta página. Sí, eso es lo que me decía Diana. Entonces, mañana yo me comunico con la gente de la academia para que nos apoye mandándoselo al WhatsApp o terminar de subirlo en la plataforma. Okay. Thank you. Okay, thank you. All right. Bye, guys. Have a good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Chao. See you tomorrow. Bye. 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 Gracias.